Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega, a una nueva y calurosa entrega de las charlas de Salmorejo Geek. Nos estamos arriesgando, sobre todo yo, no lo digo porque sea yo, sino porque estoy en Andalucía, en el centro de Andalucía. Mañana 42 grados, pasado 43 grados de máxima. Anoche fue un infierno, pero bueno, nos estamos arriesgando, todo sea por el software libre, por la comunidad del software libre, arriesgando a esta charla para atraer, como siempre, a gente bonita, gente guapa, gente interesante. Y hoy, seguramente muchos de vosotros conoceréis al invitado. Ya estuvo aquí en Salmorejo Geek cuando era un podcast de audio simplemente, no era vídeo como ahora, no estaríamos tan guapos. Y estuvo en el año 2015, en octubre, si no mal recuerdo, del año 2015, el amigo, compañero Baltasar Ortega, alias Valtolquien, miembro de KDE España. Baltasar, qué alegría tenerte, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué alegría estar otra vez contigo. Ha llovido mucho, bueno, igual demasiado poco para lo que necesitamos realmente, pero estoy súper feliz de estar contigo y encontrar un huequecito para una charla contigo, descendida. Fíjate que cuando estuvimos, cuando estuviste conmigo en el año 2015, yo me peinaba a raya, perdón, a raya, ahora me dejo la raya ancha, como estáis viendo. Así que, bueno, comentar antes de comenzar la charla, ya sabéis que yo estoy en Córdoba, esto es la sartén casi de Andalucía, bueno, la sartén es fija, pero esto está alrededor de la sartén. Y entonces tengo la ventana abierta y tengo un pequeño ventilador al fondo, imposible que yo hable con el compañero Baltasar sin el ventilador, si no me deshidrataría. Así que yo intentaré luego quitar con el editor el máximo ruido posible, si lo hubiera o hubiese, pero si se cuela algo de ruido de fondo, una moto como ahora, un coche, perdonad, pero es que en estas condiciones, en esta cochinera, en esta sala no tengo aire acondicionado y no puedo hacer otra cosa. Así que, bueno, lo importante es el invitado, lo importante es la charla, lo que comentemos y nada. Hola. Entonces, Baltasar, ¿qué tal? ¿Te imaginabas aquí que ibas a volver a Salmorejo Geek nuevamente y aquí en verano, en plena ola de calor? Hombre, pues siempre uno tiene la ilusión de volver otra vez a recontrarse con amigos y realmente lo que me parece es que creo que soy poco promiscuo a este tipo de cositas y realmente me gustaría participar mucho más, pero bueno. Me ha llamado la atención participar con amigos, a pesar de yo ser un declarado genome fanboy, genome de hueso duro, genomero de hueso duro, ¿me etiquetas como amigo? Evidentemente que sí. No, no, pero es que, claro, esa famosa, un entrenomeros y caderos, pues es... Hay verdad, hay verdad esa pelea, ¿es cierta o simplemente? Es una pelea. Es una pelea que hay entre usuarios cada vez menos y creo que entre desarrolladores ninguno. No obstante, ten en cuenta que, ya lo decía Jesucristo, que hay que predicar a los no conversos y, por tanto, tú eres uno de nuestros objetivos principales. En la lista de cada España, de futuribles candidatos a estar en ella y estar en lo más alto, pues, tú eres el número uno. Yo así, bueno, no lo... Te iba a comentar una cosa, pero lo voy a dejar para más tarde porque tengo aquí un pequeño papelito que me he hecho. Está por aquí, por detrás. Porque ya voy perdiendo la memoria y me tengo que apuntar cosas. Me ha llamado la atención que hayas nombrado Jesucristo. Yo, ahí no me meto, pero he ligado Jesucristo, Baltasar, Baltasar, Melchor, Gaspar, Jesucristo, que fueron a llevarle los regalos. Digo, no sé, que se me ha... No, 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 no destaco por mi alta religiosidad, aunque sí que practico algo y me debo, pero no soy demasiado... Bueno, ¿podríamos decir que Geniolinos es una religión? Bueno, hay gente que sí que lo tiene como una religión, que es demasiado, demasiado, no sé si sería fanática de estos fanboys que hay, cuando en realidad es, pues, ya sabemos que es una filosofía, que es una ética y toda la pesca, todo esto. Y lo que sí que creo que es una forma extraordinaria de tener algo eficiente, algo que es bueno para la humanidad, más que por el lado de fanatismo. Es decir, creo que es algo que en realidad, si todo el mundo fuera consciente y nos quitáramos un poco los billetes de este capitalismo salvaje que tenemos y que tanto mal nos está haciendo, pues, deberíamos todos abrazarlo, porque en verdad es como debe ser. Imagínate tú, por ejemplo, que la ciencia fuese como es el software privado, por ejemplo, pues, si cada año yo tengo que descubrir las leyes de Newton para hacer cualquier cosa científica, pues, no avanzaríamos. Ahora, que me he quitado, es que me muteo, no voy a decir, cuando pasa una moto o algo, que decía que hablabas de software privado, de capitalismo salvaje, que es cierto, nos han conducido, influenciado. Todos los días nos bombardean televisión, prensa, publicidad, internet, fíjate que basta que hables de cualquier tema, de que pongas un tuit aquí, cualquier cosa y luego abras tu correo electrónico y te salte mil cosas para que compres de lo que estaba hablando, porque me pasa, me pasa. Y fíjate que ya sabes que yo soy usuario de iPhone, que eso es capitalismo puro y duro, y hoy me he comprado el nuevo Pixel 6a, que lo va a lanzar Google, de hecho, ya está en pre... ...es de ellos, los Bud, Pixel, no sé qué, que valen 99 euros y te lo regalan si compras en eso. Y me ha venido a la cabeza eso de que el capitalismo, que nos hace, nos esclaviza, pero nos entretiene, nos hace disfrutar. Y entonces, si viviéramos realmente, como algunas cuentas que yo sigo, que son más, digamos, más extremas en el sentido del software libre, anticapitalismo, anti no sé qué, anti no sé cuánto... ...es que viviríamos realmente como hace 200 años, ¿no? Y nos tendríamos que ir a una cueva sin comunicar, con el anillo único, con Smeagol, allí mi tesoro, sin pelo. Bueno, sin pelo algunos ya vamos por delante, pero también hay que ver que para lo que vamos a estar en este mundo, hoy estamos aquí dentro de 2, 3, 4 años, yo ya no pienso durar mucho más, que nos llevemos algo, ¿no? Que nos llevemos algo de disfrute. Y si usamos esto con responsabilidad, porque yo a pesar de que uso iPhone, uso producto de Google, uso software libre, yo soy lo mismo de precavido a la hora de usar el software libre, que el software libre, al día usamos muchas herramientas de software libre, que si Firefox, que si esto, que si lo otro, pero en cuanto a que te conecta a internet, los peligros están ahí. Es decir, que aunque la herramienta sea el conductor, sea ese navegador que es libre, pero las herramientas donde te lleva, la sitio donde te lleva, tú tienes que tener un poco de coco. Entonces, si usas todas estas cosas con un poco de coco, porque yo ni de coña, en todo lo que me sale, ni entro, ni compro, ni voy, ni vengo. Es decir, yo compro lo que se nos ofrece y que está a mi alcance. Y en ese momento tengo ese deseo y me lo puedo permitir, porque es curioso que yo voy a pagar el Pixel de Google, el Pixel SAIA con lo que me da YouTube, que me da Google, de monetizar. Entonces voy a pagarle a Google con el dinero de Google. Esto es un círculo. Esto es un círculo. Esto es un cheque sin fondo. Es decir, tú me das, toma, doy, toma, doy. Y eso es, digamos que es una cuenta. Claro. Ten en cuenta que tú eres una persona con cabeza, no lo digo con segundas intenciones, sino que es lo que haces, eres precavido y demás, pero la gran masa de usuarios, pues no lo son tanto. No son, no. Y a veces no lo son porque no les interesa o otra gran masa de gente que no lo son porque en realidad no tienen conocimientos porque les viene ya un poquito grande. Estoy pensando en personas mayores y demás que tienen muchas dificultades simplemente en navegar por internet por no caer en ninguna de las miles de trampas que lamentablemente se encuentran en cada cosa que hacen, que les hacen tener, pues, pánico a casi la tecnología cuando en verdad es tan útil para tantas cosas. Es muy útil. Yo soy muy precavido. Tú también me consta que lo eres. Yo no abro cualquier correo electrónico. Si no conozco al remitiente, no lo abro. No contesto cualquier llamada. Ayer mismo me llamaron, me llamaron al fijo, que yo no uso nunca el fijo jamás en la vida. De hecho, mi número fijo no se lo he dado a nadie ni a mi familia porque lo tengo, porque es necesario como avistar para tener el internet en la casa. Va ligado a un número de teléfono. Pero me llamaron un número muy largo. Evidentemente, yo miré el teléfono fijo, no contesté. Luego me fui al buscador. Luego me fui al buscador. Me está llamando por teléfono. En plena charla, madre mía. Bueno, vamos a dejar que suene. Luego fui a buscar ese teléfono largo en el buscador y era de Vodafone, Italia. ¿A mí qué se me ha perdido en Vodafone, Italia? ¿Qué hice? Como yo nunca uso el fijo, de hecho nadie tiene mi fijo, desconecté el cable del router. El fijo. Y ya está. Y ya no lo voy a enchufar más en la vida porque uso el móvil como está sonando en este momento. Y una cosa que hay que hacer para la charla es ponerlo en modo avión o apagar el teléfono. Pero bueno, es decir que tenemos muchas herramientas a nuestro alcance, pero sí hay que usarlas con cabeza y con eso. Y sabiendo a dónde te metes. Y en eso, pues el software libre, pues gracias, que el software libre evidentemente nos protege muchísimo más que el del software propietario. en este sentido, ¿no? Cuida mucho más de nosotros, sobre todo, en una cosa primordial, a ver si me sale. ¿Cómo es la privacidad, no? El tema de privacidad. Evidentemente, nos asegura el software libre de no tener publicidad inmersa en nuestro sistema operativo. Y estoy deseando ya que por fin tengamos ya teléfonos libres, más o menos, porque para nuestros mayores. Quizá por las circunstancias de mi vida que estoy viendo ahora, pues estoy muy encontrando con personas mayores y veo esas dificultades continuas que, claro, ellos no saben y les cuesta mucho. Y, claro, el software libre en proyectos como el PinePhone o, bueno, estoy un poco ya un poquito desconectado de estos dispositivos. Creo que está el PinePhone Pro y poca cosa más tenemos ya, lamentablemente. Pero espero que algún día tengamos algo palpable y creo que es una de las primeras compras que le haría a ciertas personas de mi entorno. Sobre todo eso, sí. Sobre todo tener esa, que tú tengas esa seguridad de darle esa herramienta, ese instrumento para que estén en todo momento seguros porque eres una persona mayor que desconoce la tecnología. Yo mismo he contado en mi podcast diario que, bueno, que me ha tocado configurar un Android, una persona mayor de mi familia y hasta todos los días mil veces me viene un dibujito, un puntito que le sale esto, lo otro. O le he tenido que configurar Android de punta a punta, el WhatsApp de punta a punta, con lo que me da a mí tocar WhatsApp. Yo nunca he instalado WhatsApp, lo he instalado para mi familia que no entiende. Y entonces, pues, contratarle un plan de datos que no le sangren en Internet, por ejemplo, lo he llevado a O2, donde yo estoy con la tarifa de Diabro o Almeida, me lo que llame, escriba lo que escribas y 20 gigas de datos, que esta persona mayor nos ha venido a caer un giga con trima va a gastar 20, pero que entonces sí tenemos que cuidar de esas personas. Bueno, Baltasar, viniste en el 2015. ¿Qué ha cambiado el Baltasar Ortega alias Baltolquian del 2015 al Baltasar Ortega alias Baltolquian del 2022? Pues, 2015, 2012, son siete años. Pero está igual, ¿eh? Está igual. Y fíjate que este pelo de aquí, tan blanquito, creo que antes no lo tenía, ahora ya tengo canas, pero aguanta, aguanta. Pues ha cambiado, te digo primero lo que no ha cambiado y quizás lo que ha cambiado. Lo que no ha cambiado ha sido mi amor por la cuna KDE, por el software libre, por intentar promocionarlo al máximo, mi compromiso que tengo, lo que ha cambiado ha sido una disminución de tiempo brutal a la hora de dedicarme a promocionarlo. Pues, no sé, las operaciones familiares van creciendo, las operaciones laborales pues también van creciendo, las exigencias también y todo, todo, todo pues hace que el tiempo disminuya. Pero, pero en ese sentido, a pesar de todo eso, pues he intentado estar a pie del cañón. Antes era mucho más participativo, siempre intento ir un poquito más allá. Me planteo hacer vídeos y a ver si un año de estos ya me pongo a hacer ya vídeos como toca y monetizar y comprarme grandes cosas para tener un estudio como este de atrás, que va a ser que no, pero bueno, eso es otra cuestión. Y eso, y respecto al software libre, creo que ha cambiado positivamente. Cada vez lo veo mucho más, mucho más estable, mucho más amigable, con una dirección mucho más clara, plantándole cara en algunos aspectos al software activativo que antes no podía ser. Por ejemplo, me estoy pensando, por ejemplo, en tema videojuegos. Creo que tú no eres mucho del ramo de videojuegos, pero cosas como la Steam Deck creo que van a hacer un gran favor al software libre. No porque el software libre deba ir a ser una plataforma de juegos, pero sí que es cierto que cuando estás haciendo charlas con alumnos de motivarlos para que como mínimo lo prueben, hay una barrera que es insalvable y podré jugar al nuevo juego XXXXXX que hay por ahí. Pues igual, ¿no? Pero puedes jugar a este, a este, a este, a este, que están también muy bien. Ya, 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 pero yo quiero ese. Y eso es una barrera para los jóvenes muy, muy, muy elevada. Y creo que eso poco a poco vamos mejorando. Hombre, los jóvenes yo me pongo porque en el papel ven a Auronplay, ven a Ibai, ven a TechRiff en Twist, por ejemplo, que es donde están todos ahí haciendo sus directos. Y quieren eso. Quieren el skin de Fortnite, quieren el Tortilla Land, quieren esto y lo otro. Y si no están esos juegos, porque es lo que mola, es lo que se lleva, es lo que está en la onda. No sé si ya se dice esa expresión, esa expresión está en la onda. Yo creo que ya estoy un poco anticuado. Es guay de Paraguay. Pero las Tinder, por ejemplo, podemos hacer propaganda. Esto supongo que después se lo enviarás a Valve y te dará un poquito también de regalías. Y hay influencers o gente que tiene videopodcasts bastante potentes que la están mostrando. Y están mostrando lo que funciona, que va y además que te da una libertad que con otras cosas pues no tienes. ¿Vale? Bueno, para la gente que no estuviera en aquella entrevista en el año 2015, ¿desde cuándo eres miembro de DECA de España? DECA de España soy miembro desde el 2010. Una vez que fui a una Academies en Bilbao y me enamoré ya de la comunidad. Me enamoré platónicamente, lógicamente, de la gente que formaba parte de DECA de España. Y vi una comunidad que me aceptaba a mí sin ser un desarrollador, sin ser programador, porque yo no soy programador, lo he dicho muchas veces. Tengo una pantalla negra de terminal y me asusto un poco. Ahora menos, pero antes me asustaba muchísimo. Y me acogieron como uno más y vi que era una gente que tenía unos objetivos claros, que era una gente que tenía una ética que me superaba a mí. Y yo pensaba que era una persona ética, pues ellos eran 10.000 veces más éticos que yo. Y me dio envidia. Y digo, no, yo tengo que mejorar como persona. Y creo que unirme acá de España me ayudó a conocer ese tipo de personas y mejorar. ¿Y son tan serios la gente acá de España como los veo los vídeos ahí tan... A ver, a ver. Tan tristones. Lo que no digo porque... A ver, primera cosa que tengo que decir es que son excelentes personas. Eso no, ojo, eso que coste. Eso, en primer lugar, excelentes personas que donan su tiempo y barbaridad de tiempo y a un proyecto libre, algunos tienen la suerte de poder dedicarle casi el 100%, incluso de su trabajo diario a la CUNYACADE en diversos proyectos. Otros no, pero todos están. Lo que sí que es cierto es que muchos de ellos tienen un perfil de desarrollador de software bastante enfilado, con lo cual, lamentablemente, pues las dotes de comunicación no están demasiado perfiladas. Con todo mi cariño, poco a poco van mejorando, vamos a intentar hacer mejor. Introducimos acá de España, pues, al gran Rubén Gómez, lo conocerás. El del pelito, el del pelito. El del pelito largo, sí. Es eso. Dentro de la ética estaría en el top 5 de personas éticas que conocen. A David Merzal, ¿no? También está. Un portal, una encontración del 2019 o 2020, bueno, 2020. Juan Feble es Juan Feble Epocalinos, ¿no? Correcto. Es decir, tenemos una gran... Hay el fichaje bueno. Hay grandes fichajes que aportan una parte ética súper importante. Y después, no hay que olvidar, por ejemplo, que el presidente del CADE Internacional, no sé si lo conocerás, le llaman a Alex Paul. Sí, sí, lo he visto, lo conozco. Y alguna vez me ha cruzado un tuit, un tuit conmigo, sí. Una persona súper seria, súper ética, súper comprometida con el software libre y abierto a que le digas cosas y que él reaccione y una persona multifacética que le da una visión bastante clara a lo que la parte de la comunidad CADE dentro del software libre quiere llegar, es decir, que dar software para todo el mundo, accesible y demás. Pero bueno, es que no sé, no echas en falta algo en la comunidad, en la comunidad de... Yo me voy a ceñir a la CADE España porque la comunidad ya de CADE Internacional se me escapa, pero quizás yo, bajo mi punto de vista, ya sabéis que hice un vídeo en el que al final decía yo un mensajito para CADE España que aquello se me ocurrió en ese momento y luego recorté ese momento concreto y lo hice en un vídeo único para que estuviera ahí presente. No, yo se me ocurre, se me ocurre porque tú has dicho que en CADE España hay desarrolladores, que su trabajo es desarrollar, no hacer el, como yo, el tonto para las redes sociales. Entonces, ¿no? Sería o estaría guapo, por ejemplo, o estaría una cosa que dijéramos un par de personas dedicado al social, ¿no? Al CEO, al mover, es decir, que los desarrolladores, la gente seria se dedica a lo suyo, a difundir, a crear, a llevar siempre el pensamiento del software libre, de la comunidad CADE, etcétera, 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 y luego X personas que sean más, digamos, que no sean tan específicas, tan profesionales en eso porque se dediquen simplemente al tema FIBA que hay en redes sociales y que es que tú vas por internet, los blogs de Genome se ven como yo que sé, como siempre que están de fiesta, de alegría, de feria, luego vas a los blogs de CADE o en los blogs, ves la noticia de CADE y ves cinco comentarios. Y luego va a los grandes blogs, noticias de Genome, y hay 300 comentarios y parece un jolgorio. Entonces digo que le falta una mejilla de chispa, ¿no? Le falta una mejilla de perejil, Alba. Bueno, pues te digo dos cositas. La primera es que tienes razón en el sentido de que sí que nos falta un poquito de mal de soltura. Estamos, sí que en el grupo de CADE España hay gente que se dedica básicamente a la comunicación. También es verdad que estos últimos meses hemos estado bastante ocupados, casi todos en ese sentido, por eso hemos bajado un poco la producción y esa alegría. Y la segunda cosa que tengo que decirte es que CADE España está abierto para que vengas tú. Ahí tienes todo un abanico y un campo para que tú... Esa alegría... Yo sabes lo que pasa que soy un poco asocial, que no me suelo juntar con gente, en persona, en virtual sí. Pero también soy otra cosa que siempre lo digo cuando me invitan a charlas super serias de software libre, tal cual. Digo, mira, creo que en una vez te lo comenté a ti también cuando me invitaste a algún sitio. Digo, mira, que yo aparte de usar Linux Genial y software libre, yo soy multisistema. Yo uso Windows, uso MacOS, ahí se ve detrás de mí, a mi espalda el iMac. Entonces, a ver si va a ser un impedimento para donde tú me llevas invitado de que no acepten a una persona así, porque yo voy con la verdad por delante. Yo sabes que mi sistema, el que me enamora, el que yo siempre publicito es Linux, es Genial Linux. Uso muchas herramientas de software libre en Genial Linux y en MacOS y en Windows. Entonces, no sé yo, va a tener que poner el móvil en modo avión como yo. No sé yo si eso sería un impedimento de que alguien entrara a Anca de España sabiendo que es multisistema y que es multisistema de manera pública. Mira, te digo una anécdota que igual te aclara un poco este concepto. Igual desde fuera parece una cosa, pero dentro es otra cosa muy diferente. Es decir, hace una temporadita estaba buscando una aplicación para hacer no sé qué y la encontré y era una aplicación de Nome. Creo que era de Nome y la estaba utilizando y demás. Y comentándolo con Alberta Stahls, un expresidente de cada España y un desarrollador de Ocular, por ejemplo, no sé conocerás Ocular, pero sabes que es una aplicación impresionante. Ahora tengo Manjaro KDE Plasma y tengo Fedora KDE Plasma. Tengo dos. Y dije, no me tengo una. Así que ahora mismo gana. En mi escritorio gana Plasma. Y me decía, y le hice un comentario de qué lástima esta aplicación que está en Nome y no está en KDE. Y Albert me dijo, ¿qué problema hay? Si es una aplicación que te va bien y es de software libre, ¿qué problema hay? Que digo, ay, por ejemplo, hay estos en KDE. Pues igual no. Si no me lo ha hecho bien y a ti te gusta, utilízala ahí, punto. Y eso me abrió los ojos un poco diciendo, no somos cerrados. Es decir, sí, somos un ser de KDE, nos gusta KDE, nos gusta aplicaciones KDE, nos gusta software libre, pero si otra persona utiliza otra cosita privativa porque le venga bien, no somos talibanes. Es decir, no llevamos la K. nada, escrita aquí, aquí, y aparece. Muy bien. Muchos perfiles, muchos usuarios de enlazarla. Sí, hay, es decir, hay que tener presente las cuatro libertades del software libre, que eso es impepinable. Ahí no hay nada que añadir, ahí no hay nada que protestar, pero falta una quinta libertad. La libertad de elección del usuario a nivel personal. Yo puedo usar este sistema porque esta herramienta me viene bien y yo puedo usar el otro sistema porque en el otro sistema la otra herramienta está en este no y me viene bien, ya sea para trabajo, ya sea para ocio, para lo que quieras, ¿no? Entonces, yo creo que faltaría la quinta libertad. Libertad de elección a nivel personal, de usuario a nivel personal. Pero bueno, qué bueno que yo... El mundo de jugar libre también hace falta a personas que critiquen y que aporten sus puntos de vista, tanto positivos como negativos, mientras que la crítica sea constructiva y no sea, es decir, eso es una basura, no sirve para nada. Es cierto, no hay ningún programa realmente que sea una subvención para nada, al menos una subvención libre, creo yo, porque todos los programas que se hacen se hacen con una intención de hacer el bien, digamos así, lo cual, eso dice que no sé qué aportar o es que yo no soy puro, eso no tiene, realmente no tiene sentido. La comunidad KDE, igual que la comunidad Número, son gente muy abierta a cualquier tipo de cositas. Y otra cosita que te tengo que comentar, lo que decías tú, que en Nome hay mil comentarios y en KDE hay pocos comentarios, pues quizás sea porque hay más usuarios de Nome que de KDE y esa masa crítica todavía no la tenemos. Y bueno, yo que he dicho públicamente en todos mis vídeos o audios, si me han escuchado, yo no me duele la boca de decirlo, de repetirlo, que considero que KDE Plasma es el mejor escritorio más completo. De hecho, lo he dicho en el último vídeo, me gusta más la estructura, la composición del escritorio Plasma como yo lo uso, como si fuera Windows, es decir, abajo la barra con tus iconitos, tu bandeja de sistema a la derecha, como si fuera Windows 10, Windows 11, etcétera, que lo de Genome. Eso flotando que está, yo creo, más pensado para táctiles y tal y cual. Pero ¿sabes lo que pasa? Que uno, pues, si nace de un lado, es de un lado, aunque le guste el otro sitio, pero si nace de un lado, es como que le gusta el heavy y es heavy hasta que se muere. Y a mí el heavy, yo, pues, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, Michael Jackson hasta la muerte y eso no lo va a cambiar a nadie. Me gusta la música de los 80, los 70, hasta la muerte, eso no va a cambiar a nadie. Yo en Twitter con tus canciones. Pero entonces, porque la comunidad de Plasma me consta que es grandísima, porque yo a diario me muevo con gente de Plasma. Fíjate, Juan Fabla, Pocalinus, empezó a usar Genome, me comentó al públicamente, me lo comentó en el grupo en Kila Radio, donde está conmigo. Que, bueno, que Genome, cuando yo le daba FIBA a Antargo, yo usaba mucho Antargo Genome, y luego se pasó a Plasma y a Juan Fabla no lo ves fuera de Plasma hoy en día, ni vamos, ni aunque lo... Y ahora sí ha pasado, que ha lanzado un tweet hoy a Wylan y a PyWare, que PyWare es una auténtica maravilla. Yo ya sin PyWare, yo una distro, si no tiene PyWare por defecto o no se le puede poner por defecto, como yo tengo ya muchos tutoriales para las .de, para Manjar, etc. Sin PyWare yo ya no soy nadie, es decir, sin PyWare yo ya no uso ninguna distribución. Me quitan PyWare y digo, no, me quedo en Windows y me quedo en Mac, no quiero Linux sin PyWare. Pero yo qué sé, la comunidad de KD Plasma es bastante grande. Lo que pasa es que yo creo que los de Genome son más, no quiero decir, pero que hacemos más ruido, pero que los de Plasma son más, no sé, trabajando lo suyo, aprovechando. Que no quiero decir que los de Genome no aprovechen, que se puede usar Genome y Plasma a la vez. De hecho, yo tengo Fedora 36 con Plasma 525 y Manjar o Plasma, perdón, tengo Fedora con KD Plasma 525 y Manjar o Plasma con 524 y Fedora con Genome 5, no, Genome 4, ya no me acuerdo por dónde va Genome. Bueno, tengo dos escritorios Plasma y tengo dos, y tengo uno Genome. Y mírame, creo que soy normal, no me he vuelto todavía más jara, ¿no? Que se puede usar ambos escritorios al mismo tiempo. Sí, sí, evidentemente lo que le comentaba antes es que son dos cosas complementarias que se retroalimentan. Sí que parece, lo decir mucho, que la comunidad de KD es un poquito más seria, un poquito más, no sé, quizás sea por sus orígenes germánicos. Porque estamos basados en... Hace menos ruido, ya está, hace menos ruido. Sí, hace menos ruido, pero es muy activa. De hecho, creo que se está moviendo mucho para unir el software con el hardware por las interacciones que tiene con empresas de hardware para hacer el gran salto que es que el usuario, que en realidad le importa muy poco en lo que lleve dentro de un ordenador o una tablet mientras que funcione. El usuario convencional, sí, el que no es como nosotros, sí. Y ahí ahora que has dicho, KDE con el software, con el hardware, juntarse con Slimbook, yo creo que fue ahí una cosa... Eso fue un caballo ganador. Es decir, Plasma y KDE. Plasma y KDE con Slimbook, una empresa que monta hardware aquí en España. La conozco muy bien porque tengo de Slimbook bastantes cosas. Y eso es, yo creo que histórico, ¿no? Y además tener un portátil que se llama... Un portátil de Slimbook que ahora se acaba de actualizar. ¿Eh? La versión 4. La versión 4. Es decir, Slimbook edición KDE Plasma. Es que eso no existe en ningún otro tipo de escritorio Linux con una liga. O sea, quizás Popo S ahí en Estados Unidos con su distro buntera de Popo S o Tuxedo o Manjaro ahora. Pero claro, el poder de Manjaro y estas empresas como Popo S y todo eso que tienen... Bueno, son grandes. Pero lo que ha hecho Slimbook y lo que han hecho KDE Plasma es digno de aplaudir. Yo creo que por poner un poquito la medalla me siento un poco responsable de eso. Fui el que conocí a Slimbook por culpa de una avería de un portátil mío. En la Coruña, en una academia de la Coruña se rompió el portátil. Encontré a la compañía. La compañía estaba empezando a vender sus portátiles. Creo que el segundo y tercer portátil de Slimbook lo compré yo. De hecho tienes un vídeo en tu canal de YouTube haciéndole un unboxing. Cuando allí en formato 4 tercios no era 1080 como ahora 4K. Y aprendiendo, aprendiendo. Eso son cosas que haces cuando eres un inconsciente y no tienes vergüenza. Es mi caso en ese sentido. Dímelo a mí, los vídeos que hago haciendo el tonto. Y fue en otra Academies cuando, en Madrid, fue la última Academies de Alex como presidente. En Madrid cuando invitamos a Slimbook a asistir, hicimos fuerza. Y de ahí nació el germen del KDE Slimbook. Yo creo que ha sido algo positivo para las dos asociaciones y para el software libre en general. De hecho, a partir de ahí, la comunidad Academies no solo ha hecho tratos con el Slimbook, sino que tiene tratos con un Ubuntu Focus, una cosa así. Que si vas a la página de KDE.org y vas a la parte de hardware, ves todas las colaboraciones. También con PinePhone para hacer su PineBook. Y el trabajo que están haciendo con los dispositivos móviles como el PinePhone, que está muy bien. Muy bien, dentro de las limitaciones que tiene un dispositivo móvil, como todo el mundo sabrá, lo difícil que es meterse en ese mundillo. Es muy complicado. En el mundo de la telefonía móvil es muy complicado desbancar a los dos. A iOS y a Android sobre todo, porque en Android encuentras un Android de 100 euros y menos. Y es impepinable. Es decir, la gente, como tú dices, que quiere el móvil para el WhatsApp y no sabe ni lo que hay dentro. No le va a interesar si el móvil funciona con PinePhone, con iOS o con el WhatsApp y poco más. Es decir, Facebook y poco más. Sí, pero la experiencia que yo tengo, por ejemplo, en ese sentido es que a mis compañeros, que soy un poco cabezón y un poco martillo pilón con Ponte Linus, Ponte Linus, Ponte Linus, Ponte Linus, que tendrá, te irá mejor, te irá más rápido el ordenador, no tienes problemas de virus y demás. Y ya gente, ya gente que no es usuaria, no son, en valenciano se llaman maneguetes. Sería, no sé cómo lo decís vosotros por ahí por el sur. ¿Maneguetes cómo sería? Es que se están tocando cositas siempre. Pues aquí hay que tocar cositas siempre, es cacharrear. ¿Cacharrear? Cacharrear, sí, cacharrear. Gente que no es manegueta, que no es cacharrear con ordenadores, le pones un ordenador con un escritorio plasma. Digo plasma porque es lo que yo pongo, lógicamente. Me tira KDE, pues se lo pongo. Y como está todo más o menos, no tienen en Windows a funcionar días y días y meses y meses sin ningún tipo de problema. Eso está bien. Bueno, ahora que mencionas plasmas que has dicho que es porque yo pongo, te voy a poner en un aprieto. Y te voy a pedir que seas, en esta respuesta de esta pregunta, que seas escueto. ¿Por qué KDE plasma y no otro? Bueno, pues me ciño un poco al eslogan que estamos intentando desde la comunidad, que sea real. Es decir, porque tiene que ser simple por defecto, porque es, a pesar de que las miles de opciones de configuración que tiene KDE plasma, queremos que sea muy simple por defecto, pero que cuando necesites, cuando necesitas toquear, cacharrear, manegar tu software, que tengas mucha, mucha potencia. Y eso está muy bien. Otra cosita es porque es muy bonito. Otra cosita es porque está muy integrado todo y eso está muy bien. El otro día, por ejemplo, estaba toqueteando el espectacle, que es el capturador de pantallas de KDE plasma por defecto. Cacharreando encontré las anotaciones, que son fabulosas. No sé si las has probado alguna vez, pero son fabulosas. Las conozco, pero no las he probado, sí. Y de repente te encuentras un service menu. Service menu es la opción de hacer botón derecho sobre un objeto de Dolphin para decirle que haga una cosa. Y resulta que ha salido un service menu que une las capacidades de anotación de espectacle con el service menu. Con lo cual voy a utilizar esas anotaciones que están muy curradas, que están muy bien hechas para todo tipo de imágenes. Y esas cositas hacen que al final, si eres un usuario que le gusta trabajar mucho con el ordenador y dedicarle horas, hace que todo sea mucho, 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 mucho más eficiente. Por eso digo, por eso, KDE plasma. Y creo que me he ido muy largo a la respuesta que querías. Pues fíjate que ahora que lo acabas de recordar, lo de las notas de espectacle, que yo uso Flameshop, no sé si lo conoces, Flameshop, que es ese. Y no recordaba qué espectacle tenía. Pero no crees tú, como dice mucha gente, que KDE trae demasiadas opciones y nos apabullan. Y los que estamos acostumbrados a Genome, que nos recortan cada vez más, nos quitan cada vez más cosas. Que ya mismo nos va a dejar simplemente un botón y ya. Pero muchos decimos, yo lo he dicho también en alguna que otra ocasión, que es que nos abruma tantísima cosa, que no necesitamos, que para qué tanto. Ponme aquí, para la ventana y para esto y para lo otro. Pero no crees que le sobran... Es decir, no va a venir Capao con cuatro opciones como Genome, ¿no? Pero no crees que le sobran quizás... Es que cuando entras al menú, a KDE Plasma, y luego no es solamente ese menú. Luego hay otro submenú, otra opción adentro y dentro hay otra de dentro de esas. Y dices tú y yo ya no sé ni por dónde estoy ni por qué. Por ejemplo, para configurar la ventana. Yo que sé, hay doscientas cosas distintas. Y como no se va a tocar, yo sé todo si me cargo aquí algo o que me pase. A ver, entonces tenemos dos opciones. Tenemos dos vías. Cogemos y recortamos. Y a Nome, que está muy bien. O la otra opción es, no recortamos, pero vamos a reorganizar las cosas. Vamos a dejarlo. Ese me gusta más. Con simples opciones. Simple por defecto. Para los usuarios, para cuando tú lo veas, diga, ah, hace esto, 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 ya está. Un poco más. Pero vamos a dejar un botón para darle la libertad que queramos a nuestros usuarios para que lo utilicen como ellos quieran. Es decir, al fin y al cabo, lo que queremos en KDE es darle libertad total a cualquier persona para que trabaje con el software KDE de la forma que él quiera o desee. Es que como hay tantas cosas escondidas, es decir, no escondidas, sino que tienes que llegar para llegar a un sitio. Tienes que llegar, que a lo mejor es una pequeñita configuración de una cosa, de una ventana, de un menú que había detrás, de no sé qué, tienes que llegar a 15, sí, a 15 de eso. Y si tú ves que yo ya me pierdo, pues no sé. Ya, pero entonces no es algo específico. O sea, entonces ya está diciendo que quiero hacer algo específico. Bueno. O sea, con una balanza. Con todos mis respetos a Nome. Con Nome puedes hacerlo. Con Nome es que con Nome te ponen un botón, una opción, esto para cambiar esto y ya está. Pero dentro de eso no hay otro, otro, otro y otro. Es decir, no hay un Zoom menú de aquí, allí, 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 allí. Pues lo que queremos llegar a en KDE es que tengas una opción, la básica para las cosas sencillitas más habituales. Después para quien quiera hacer más, pues más opciones. Eso me gusta. ¿Qué preferemos? ¿Tener libertad de hacer lo que yo quiera o estar modelo, no sé, modelo Apple? Haces. Haces uno de tiradas maravilloso y ya, ya, pero es que hay que hacer un cuadrado. Beautiful. Tampoco insulte mucho a Apple que mira lo que tengo detrás, el iMac, y entonces pues yo tengo que... Bueno, hay otra cosa que yo te voy a preguntar que la gente, que yo veo a la gente de Internet, que llevamos años así. Yo entiendo, entiendo que KDE Plasma llegó un momento en que ya no se llamaba KDE. KDE es el grupo de desarrollo del escritorio y hay gente que sigue llamando a Plasma KDE. Yo lo llamo KDE Plasma o a veces simplemente Plasma. Entonces, ¿cómo se llama el escritorio? ¿Plasma y ya está? ¿O se llama KDE Plasma o se llama KDE? Vamos. Todo lo que antes se conocía del escritorio KDE, eso realmente no existe. O sea, KDE es el nombre de la comunidad. Es el nombre de las personas que estamos desarrollando el proyecto KDE. Y dentro del proyecto KDE tenemos varias ramas. Y una rama muy, muy importante es un escritorio. Y ese escritorio recibe el nombre de Plasma. Con lo cual, si yo quiero hablar de lo que antes era el escritorio KDE, digo, tendría que decir, para ser muy preciso, el escritorio Plasma de la comunidad KDE. Eso sería la forma correcta. El escritorio Plasma de KDE, un poco está mal, pero bueno, que quede más o menos claro. ¿Por qué? Porque KDE también hace aplicaciones. No sé si tú ahora, creo que sí, estás trabajando con Dolphin. Y claro, Dolphin no es el escritorio. Dolphin es un explorador de archivos. Y excelente. Es que hasta en propias distros, cuando vas a hacer KDE, Fedora, por ejemplo, creo, creo que ADN o no lo sé, Juan Jaro, te pone KDE, no te pone Plasma. No sé qué KDE. Volviendo a Slimbook. ¿Dónde lo pone? En el centro de información, donde te pone la versión de Plasma, de QT, el procesador, la memoria y todo eso. Creo que se llama centro de información. No recuerdo ahora cómo se llama. A mí me pone versión, no tengo en valenciano, versión de Plasma del KDE. Se la va a decir en valenciano. Pero mira, volvemos a Slimbook. ¿Cómo se llama el Slimbook edición de KDE? ¿KDE? No se llama. Bueno, porque es el grupo KDE. Ahí sí tendría sentido, ¿no? Ahí sí tendría sentido. Claro, no es Plasma, ¿no? Entonces ya está claro. Gente, es el escritorio Plasma, porque yo a diario veo a la gente. Yo uso KDE, yo uso KDE, yo uso KDE. Tú no sabes ni lo que usa, lo primero. Así que, corre, te daba la cara. ¿Qué es el escritorio Plasma desarrollado por KDE? Escritorio Plasma desarrollado por KDE. En Genome tenemos ese problema, porque yo lo digo Genome con J, otros dicen Nom, Genome y ya está. Y no hay ningún otro tipo de eso. Pero es el escritorio Plasma desarrollado por KDE. Ahí está, estamos grabando. Bueno, vamos un poquito a tu blog, porque hace poco me llevé una sorpresa grandísima. Yo que te he conocido en tu blog, digamos, primero, un blog un poco sencillo, tú eres de los viejos rockeros linuxeros que siguen ahí RGR, conjunto con Visto, ArashFK, Replicante nos dejó, Enrique Bravo nos dejó, La sombra de Hicósteros, Samuel Hicósteros sigue, pero de aquella manera. Pero tú sigues ahí en KDE Blog y me llevé una sorpresa que tu blog hoy en día es el mismo aspecto que digamos que de KDE, en general, de la página, de la comunidad KDE. ¿Cuándo ha venido ese cambio tan? Es que el blog ahora, tengo abierto aquí ahora, en el segundo monitor, y dan ganas de lamer la pantalla aquí en KDE Blog.com. Bueno, pues, para, fue curioso y un poco, no soy irresponsable, eso, mi blog está alojado en unas, en un servidor que es en Málaga y es una empresita que me lo aloja de forma gratuita, o sea, que tengo que agradecer, y para celebrar que los 14 aniversarios del blog, 14 y 14 aniversarios del blog, dijo que me iba a cambiar la plantilla y de hecho, de un día para otro, me la cambió y simplemente es así, yo no tengo mucho que ver con eso. Es que en Málaga hay gente, en Málaga, Andalucía, claro, en Málaga, Andalucía, bueno. No, de hecho, hay grandes, hay grandes gente vacunaca de Málaga, un saludo a Antonio, a Paul, a Agustín, que a veces está en Málaga, a veces no, etcétera. Y es eso, el blog tiene que ser sencillo, tiene la poca publicidad que tiene, es publicidad a gente que quiero y deseo, la gente de Limbo, la gente de Seward, etcétera, y quiero que sea simple, no quiero que sea inclusivo con publicidad, que tenga lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo, o nada. De hecho, ahora mismo creo que desde el cambio que fue en marzo, más o menos, tengo desactivado toda publicidad, no hay nada de publicidad en este momento y me estoy planteando realmente dejarlo así. un momento que tenía el micro apagado, que decía que a mí lo que me gusta mucho es el tipo de letra de Academy, la estreñita se cae encima de la A, Academy con K, porque es KD evidentemente, Academy, me gusta mucho el tipo de letra, me gusta mucho el blog, la simpleza, el fondo blanco, al menos yo lo veo blanco, porque yo a pesar de que ya hoy las tendencias para fondos oscuros, a mí yo me pierdo, tengo ya la vista como la tengo, tengo ya una edad, y en los fondos negros, en los fondos oscuros me pierdo un poquito, entonces me sigo defendiendo a la hora de leer mucho mejor en los fondos blancos. Y estoy aquí en tu blog ahora mismo, y bueno, es una limpieza, pues esto está tremendo, me encanta, me encanta, me encanta, yo felicito al autor, a la gente de Málaga, te felicito a ti, por KD blog, y ya no solo por el aspecto actual, que no sé si está terminado ya del todo o no, creo que me dijiste en una ocasión que te había le faltado en cuatro cositas, y faltan. Y faltan, ¿no? Sí, sí. Y no solo felicito por el aspecto del blog, de KD blog.com, sino también por esos años, ¿cuántos años están ya en línea KD blog.com? Empecé en el 2008. Hostia, la virgen. Tiene 14 años y 3 o 4 meses. Pues eso es mérito, eso es meritorio. Sí. Y la frecuencia es bastante alta, ¿no? De publicación, digo. Es la que nos gustaría en algunas cosas a nosotros, una vez al día. Una vez al día, madre mía. Una vez al día, a veces dos, pero no, una vez al día porque la vida no me daba para más. Y de hecho, yo te puedo confesar que lo he hecho alguna vez, que alguna vez me he ido a dormir, no había publicado, y me he despertado para publicar, que la frecuencia fuese la misma. para mí el blog es la forma, mi forma de aportar a la comunidad, es que haya un blog de referencia en que la gente que utiliza KDE, pues tenga noticias mejores, peores, reguleras, horribles, con falta de ortografía, muchas, porque voy muy rápido y el teclado fácilmente, con errores en los links, que tengo muchísimos. Pero, bueno, ahí tienen una referencia y saben que si quieren estar al día de la comunidad KDE. Y, y bueno, así que vamos mientras, esperando, esperando. ¿Se ve bien? Ahora, ahora, ¿has vuelto? Sí he vuelto, ¿se ve bien? Sí, sí, ahora se te oye bien. Vale, perfecto. Al menos, si no podemos, con la imagen, al menos mantener el audio, como comentaba aquí la gente, que estaba aquí haciendo tiempo. Yo también he cometido un pequeño fallo, que estaba hablando, pero tenía el OBS muteado, porque para que los coches no entraran, pero bueno, eso luego ya ni decimos a ver si lo, que, que bueno, entonces, yo te entiendo, ¿no? De un, de, del tema de, un post al día es muy complicado. Yo tengo un post a diario, se llama SvP Arriba, no viene a cuenta en este, pero bueno, es para decir que yo lo hago también diario de lunes a viernes. Y hay días que cuesta, ya simplemente ponerte el teléfono al lado de la boca, o el micrófono si está grabando en, 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 en la casa, en el escritorio, y, y contar cositas, pero bueno, y contar cositas que se te vienen a la cabeza. No es como tú, que tienes que hablar de un tema específico de KDE, de esto, del otro. Así que para mí es un trabajo admirable, ¿no? Publicar una vez al día, incluso más de una vez al día. Para mí el trabajo es lo que hacéis vosotros de audio y video, que a mí me cuesta una barbaridad. Al fin y al cabo, escribir, puedo hacer, ponerlos en, escribir un día, escribir tres o cuatro artículos, y dejarlos en conserva, digámoslo así, y poco a poco ir publicándolos. Así que, todo tiene su dificultad, mi admiración máxima por vosotros que hacéis video y audio, pero bueno, afortunadamente también la comunidad KDE y el software en general, me proporciona temas diarios, pero a porrones, a porrones. Pues fíjate que a mí me cuesta, a mí me cuesta menos hoy en día hacer video, que audio simplemente, y en audio no enseño en la cara ni nada, pero no sé, me he acomodado y me siento más tranquilo, y cuando estoy grabando con la web scan, ya sea diseñando el escritorio, KDE, Genome, lo que quieras, con mis típicos videos, me cuesta menos trabajo, o los videos rurales que estoy haciendo ahora, que salgo al campo en mi segundo canal personal, yo yo Fernández, me grabo con la mano, así que en el móvil, así que estoy aquí en el campo, en Olivo, pues me cuesta, me siento más cómodo que en audio, y yo empecé hace muchísimo tiempo con audio, pero no lo sé. Creo que te comentaba que me encantaría, a ver si este verano le doy un incuncito al tema este del video y del audio, y me encantaría, por ejemplo, hacer una serie en YouTube sobre plasmoides, me encantaría hacerlo. Pues es algo que no suelo usar yo en plasma, yo si habito mis capturas de estos días, tengo plasma como que tiene Windows o Linux Mint, la barra abajo y el escritorio vacío, ya está, es que no sé usarlo de otra manera, es que no necesito tener mi Konki. Creo que yo yo, tú tienes el pequeño problema de que cambias de distribución como que cambia de camiseta. No creas, es que ya llevo mucho tiempo anclado en Fedora, en Fedora, y ya no apenas, ya si en mi blog no hay review de distros, ya es Fedora, Ubuntu, y Manjaro, y Debian, es decir, la grande de las conocidas, y si más temas es de Genome y Plasma, y PyWare, sobre todo, PyWare que es el único en español que le está dando bombo, le está dando pim, pam, pim, pam, pam, al tema PyWare, porque yo creo que para mí ha sido la gran revolución, si no es el año de Linux en el escritorio, si es el año de Linux en el audio, con PyWare, en el audio la grabación de pantalla, que también PyWare es el sistema multimedia para grabación de pantalla, no solamente para audio, para grabación de pantalla, de vídeo, etcétera, etcétera, y es el año del audio en el escritorio Linux, es el año del audio en el escritorio Linux, aquí ya no el año del escritorio, sino el año del audio en el escritorio Linux, y para mí PyWare, yo que uso Windows, y yo que uso Macos, y el subsistema de audio, el sistema de audio, el server de audio de Macos, es el de los mejores, el Core Audio, puede hacer mil cosas al mismo tiempo, uno revienta, con Pulse Audio, cuento que encendía, dos cosas al mismo tiempo, que yo ya empezaba a pegar tiros por todos lados, pues ahora con PyWare no, y con PyWare tienes muchísimas cosas, que no existen de manera nativa en Macos, que se pueden hacer, sí, pero pagando un software de una tercera empresa, que no es de Apple, hay empresas que te dan opciones, como por ejemplo, usas Carla, para esas conexiones de audio virtual, enrutamiento de audio virtual, todo eso se puede hacer en Macos, pero pagando un software aparte, que vale un dinero, pero el Linux, en Kenya Linux con PyWare, o con Jack, antes de PyWare, y con Jack sigue existiendo, sigue siendo el mismo de poderoso, se puede hacer con Carla, Jack, Elbung, QPW, QGraph, se han puesto un nombrecito a eso, que yo no, pues, para algunos nombres, sí, sí, pues eso se puede hacer de forma nativa, y yo me quedo impresionado, digo, yo esto, PyWare, supera a Windows, por muchísimo en ese sentido, y a Macos también, eso es una cosa que debería aprender yo, para poder, también en temas de audio, porque a veces, con tantas entradas de audio y vídeo, por ejemplo, ahora mismo, en mi ordenador, eso, te pones el, el video curso de Pox Caldino, de Audacity, y de, Cadent Live, y dices, tú ya se llevas rey aquí de la pista, y ahora que Pox Caldino se va a meter, en, en Wailang, y se va a meter en, en PyWare, de hecho, ya se ha metido con el portátil, le ha puesto ahí un tweet público, eh, ahora verás tú, ahora verás tú el, el, el material que va a sacar el amigo Juan Pox Caldino, de, de, de PyWare, perdón, de PyWare y de Wailang, y de las herramientas de enrutamiento de audio, como QPW Graph, que le podían llamar yo, yo, yo que sé, por ponerle otro nombre, que es un nombre muy complicado, Carla, por la, o Carla, claro, o sea, yo, yo, por el, otro youtuber, bueno, ahora estoy aquí en la web de KDE España, de KDE España, KDE-Espana.rg, también la veo en una web bastante limpia, no hay letra que, que eso, y se ven noticias actualizadas, la última, el 7 de julio, hablando del académico, ahora si quieres lo vamos a, a tratar, estoy en el, en el canal de YouTube de KDE España, 696 suscriptores, ahí tenéis, pues los vídeos, estoy viendo aquí de Marzal, estoy viendo a, a la sala multitudinaria, no sé si en Gizzi, cualquier otro sitio, tenéis el podcast también, en iVoox, de KDE España, lo estoy viendo por aquí, el último fue de AC, se llama, 7, 5 por X, yo supongo, son temporadas y capítulos, esto de 5X, 0, 1, yo como no, yo nunca hago temporada, yo publico, y va para arriba, y va del 5 de julio de 2022, reciente, tenéis, tengo aquí también, la página de Planes KDE, a la cual me han incorporado, ahora estoy en, en Planes KDE, salgo cuando publico en Samarejo Geek, y uso la categoría KDE Plasma, salgo en, en KDE Blog, así que muchas gracias, en KDE Blog, perdón, en Planes KDE, es planet.kde.rg.es, ok, y aquí, cuando yo bajo, estoy viendo a Slimbook, y cuando yo bajo, pues me veo, me veo aquí con, un Genomero en Plasma 525, probando el spin de Fedora KDE Plasma 525.3, así viene, así la puse, por cierto, maravillosa, la edición, de, el spin de KDE Plasma de Fedora, maravillosa, me ha encantado, me ha encantado, estoy súper cómodo, estoy súper cómodo con, con, con esa, con esa edición, y también estoy, en KDE, KDE.org, barra es, si lo quieres en nuestro idioma, es decir, que no es, por, por, por falta de, de páginas, para el proyecto, es decir, KDE España, KDE Blog, KDE España, canal de YouTube, KDE España, Ivo, KDE España, planes KDE, KDE ORG, seguramente me dejaré algo atrás. Si te queda Spotify, estamos en Apple Podcast, hostia, está ahí a tope, también estamos en, te faltan los KDE Express, de Marzal, de Brais, de Marzal, de verdad, que están volviendo otra vez, fuerte. Es decir, que, 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 que hay, hay material, hay contenido, hay, y en ese sentido, ahí sí le ganáis a KDE, ahí sí tengo que decir que, a KDE, a KDE, perdón, ya sé como estoy, le ganáis a KDE, gracias por ratificarme, es que, a veces, que, que tengo dislexia mental, que digo cosas, que no me doy cuenta, y luego cuando reviso mi vídeo y mi audio, digo yo, ¿qué he dicho? Por Dios, ¿qué he dicho? A veces en la comunidad KDE, es que nos falta realmente promoción, nos falta movernos más, para, para llegar más lejos, es decir, y, y, y yo tampoco, a veces no me lo explico, siendo, teniendo un escritorio tan, un, un entorno de trabajo tan, tan bueno, con tantas buenas aplicaciones, y con todo el movimiento, como, tenemos tanto, poco feedback, y eso es una cosa que, que, de dónde mejorar, por ejemplo, en internacional, eso está cambiando, está cambiando, está, ha cambiado mucho, no sé si, sabrás, en internacional, hay un grupo, se llama KDE promo exclusivo, que se dedica a, promocionar, las cosas que hace KDE, y, por ejemplo, si ahora tú te vas, das una vuelta, por aplicaciones KDE, por ejemplo, KDE Connect, la conoces, supongo que sí. Sí, la he instalado en, en el iPhone, en Fedora me funciona, en Fedora KDE Plasma, me, me funciona con el iPhone, en Manjaro Plasma, no me detecta el iPhone, KDE Connect, y teniendo la aplicación, instalada en el iPhone, ahora que me, que me, ha agenciado hoy, un PixelSide, que me llegará a primeros de agosto, según Google, lo he comprado a Google, directamente, no en Amazon, pues lo probaré, pero lo que, lo que, lo probaré, yo ya había probado, en mi antiguo, Android, cuando yo usaba Android, pero, sí tengo que hacer un vídeo, de cómo funciona, KDE Connect en iPhone, no creo que, dentro de la comunidad, que nosotros conocemos, no creo que hay ningún vídeo, de iPhone, en KDE Connect, una de las, de las pegas, por las cuales, KDE Connect, no llegaba a iPhone, era porque los desarrolladores, no tenían iPhone, para hacer la prueba, es que iPhone, vale, al señor de la manzanita, para que dejasen uno, o simplemente, pues alguien sigue, se ejenció uno, es que es una inversión, es que valen dinerito, los iPhone están, este en concreto, que yo tengo, este es el más, ¿dónde está la cámara? Aquí, este es el más baratillo, es el, ese de 400 y pico euros, de este año, pero bueno, que bueno, que si se tercia, y ahora cuando se pueda, parar aquí, y yo no me asfixie, a ver si hago un vídeo, de funcionamiento, de KDE Connect en el iPhone, que yo creo que va a ser interesante, porque hay gente, que usa KDE, y usa iPhone también, que no somos, eran mitológicos, no somos leyendas urbanas, bueno, ¿hay algo, algún proyecto, por hacer, de KDE España, alguna visión, un plan de futuro, cercano, o a medio plazo? Vamos a ver, retomar los podcast, es algo, una cosa muy importante, los tenemos un poquito abandonados, por razones, esto, invitaros a todos, y a todas, asistir a la Academia, es de Barcelona, que se va a hacer, de forma presencial, y virtual, evidentemente, yo, yo, tú eres el primero, me encantaría, tenerte por ahí, gracias, no sé, podré asistir, pero en un principio, creo que sería fabuloso, que vinieses, incluso, que vinieses a hacernos una charla, sobre, una, 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 una charla, yo me, yo me pondría muy, muy nervioso, una charla, es lo mejor del mundo, está muy bien, yo, yo, te lo recomiendo, te lo recomiendo públicamente, y, de verdad, vente a Barcelona, conoce, conoce a la comunidad, en persona, hazte unas cervezas con ellos, y verás como, eso sí me gusta, si me gustan las cervezas, me gusta, yo, al final, al final, en todas las, los Academies, veo la típica foto, esa multitudinaria, que me recuerda, a las, a las jornadas de podcasting, de podcasting convencional, siempre al final, cuando termina, cuando termina la jornada de podcasting, se hace una foto, ahí, de los 100, 200, 300 personas, se hace a mitad, para que no se vayan todos, ah, en mitad, claro, se hacen, eso no lo sabía yo, hemos descubierto aquí, que la foto multitudinaria, de la gente de cada, de los Academies, se hace a la mitad, pues mira, está muy bien pensado, o al principio, pues si no, al final pasa, adiós, y hacen una foto, y todos, se van, se van, se van, está muy bien pensado, y organizar la Academies, que presente, presentar charlas, está muy bien, la Academies no es una, no es una, no es un evento, de desarrolladores, la Academies es un, es un evento de divulgación, con lo cual, cualquier persona, está invitada, y se enterará de las cosas, no como la internacional, que muchas veces, vas, y están hablando sobre, cuál es el nuevo algoritmo, fabuloso, que va a hacer, la contestación, aunque sea, un 500% más efectiva, no, no, son cosas que, que los mortales, como tú, y como yo, podemos entender, con bastante facilidad, aquí estoy leyendo, en tu blog, que se, cada España, la asociación, cada España, anuncia la celebración de Academies, el 2021 en Barcelona, jueves, 29, viernes, 30 de septiembre, será la primera, Academies híbrida, a la que se podrá asistir, tanto de manera presencial, como por internet, ah, mira, por internet, sí me gusta, ya sabes tú que presencial, yo no soy mucho de, ah, ya, pero es el por internet, no es de la celebración, y será también la antesala, de la Academia Internacional, que se celebrará, del 1 al 7 de octubre, también, en Barcelona, un sitio, bueno, bonito y grande, donde también se celebran, esto de la tecnología, a nivel mundial, así que, en Barcelona y Madrid, para estos sitios son, y además la comunicación, ¿no? del tema avión, trenes, etcétera, 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 está muy bien elegido. Sí, la Internacional se celebrará, otra vez en España, está muy bien, porque la hemos celebrado en La Coruña, la hemos celebrado en Bilbao, la hemos celebrado en Almería, la hemos celebrado en Málaga, si no recuerdo mal, y en Gran Canarias, es decir, la Internacional en España, tiene muchísima, muchísima repercusión, y evidentemente, pues, hay un doble de razón, para ir a este año, a la Academia, es primera vez, por ir a la Academia, y conocer a la Academia de España, y a sus integrantes, y demás, y segundo, es porque si te quedas, un par de días más, vas a ver, a la coordinada, de los desarrolladores de KDE, en su salsa, es el inglés, sí, pero bueno, nosotros lo defendemos, el inglés también se domina, ahora, ahora la de Genome, creo, que toca ahora cerca, he leído algo, no estoy muy en el dato, pero se celebra en Guadalajara, en México, creo, la de Genome, que se llama, ¿cómo se llama la conferencia de Genome? No recuerdo, y eso que soy genomero, no recuerdo, Guadec, Guadec, eso, Guadec, pues ahí en Guadalajara, México, otro país que me encantaría visitar, también, ahí está mi amigo Richie, Richie, un saludo, que siempre sale conmigo a los vídeos, y bueno, una preguntilla así curiosa, si, si, si Plasma, a ver si el perro me deja, si Plasma tuviera un asistente virtual de audio tipo Google Assistant, tipo Siri, tipo Alexa, ¿cómo se llamaría? ¿empezaría por K? Pues no sería mal que fuese Conky, Conky, de verdad, Conky, pero tiene que ser femenina, la cual cosa yo creo que deberíamos pensarlo mucho, porque me parece que es, es un poco así extraño, eso es cierto, es cierto, yo por ejemplo, tengo en el iPhone Siri, opción de elegir voz de hombre, y no, nunca me ha llamado la atención, ni siquiera lo he puesto, tenemos Siri, pues Kathy, es la compañía, Kathy, Kathy, ¿qué es el estilo? Kathy, Kathy Perry, Kathy Perry, pues tenemos Siri femenina, la de Google Assistant, que es una mujer también, además es española, la que a Google Maps le da los, se llama García de apellido, no recuerdo ahora que me perdoné, García que le da la voz a muchas cosas de Google, Alexa, si hay alguien viendo el vídeo ahora, escuchando el podcast, seguramente le habrá saltado ya a Alexa, Alexa, ¿qué tiempo hace? Y Conky o Kathy sería un buen nombre. De hecho, ahora que lo acabas de comentar, KDE ya tiene, entre comillas, no sé, un asistente de voz, ¿ah, sí? Se llama Mycroft. 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 Eso suena un poco, Mycroft, le añade a soft, Mycroft soft, no suena eso. De hecho, te animo a que lo investigues un poquito, porque con una RASP y un poquito de conocimientos, te puede crear tu asistente. No, con el Slimbook One Intel, el último de Intel, pequeñito, pues ahí, ese lo tengo para hacer pruebas, y ahí se podría, ahí se podría ir probando cositas. Otra cosa, así, a rasgos generales, ¿tú crees que le falta algo al escritorio KDE para dar el zarpazo definitivo, decir, aquí estoy yo? ¿Le falta algo al escritorio KDE? De parte técnica, no. En la parte técnica creo que no. La única cosa quizás sea ir perfilando más y simplificando las opciones que mayoritariamente utilizan los usuarios. Para eso se introdujo enviar información de uso a la comunidad KDE para ver lo que se utiliza más, lo que se utiliza menos, y así poder ajustar, ir ajustando cada vez más las aplicaciones con botones simples por defecto y por defecto cuando son necesarios. Técnicamente de funcionalidades no le veo ninguna necesidad acuciante. Cada versión es un poquito mejor que la anterior, consume un poquito menos recursos, es más fluida, con Quailant se están haciendo cosas muy chulas, y lo que falta, lo he dicho muchas veces, y por eso creo que es tan necesario la unión software-hardware, es que se vendan equipos con Plasma, con un escritorio KDE con Linux instalado por defecto. Eso es lo que es fácil. Y eso es lo que está haciendo el Linux. Ahí has dicho, ahí creía que estaba hablando de Apple, porque Apple cuando lanza un iPhone dice, este es mejor que el anterior, nuestro mejor iPhone hasta la fecha. Te has dicho que cada versión de Plasma es mejor que la anterior. Nuestra mejor versión de Plasma hasta la fecha. Ah, no, no, broma niña. Pero es cierto que Apple lo dice. Y es para ti, recuerda tú al principio el mito que tenía KDE, de que era un escritorio pesado. Hoy por hoy yo he comprobado por mí mismo que más inclusive que XFC. Y fíjate que yo empecé con KDE en el 2004 con SUSE 9.0 Profesional KDE 3. En 2004, SUSE 9.0 Profesional. Empecé en el 2006. Pues yo soy más viejo que tú en Linux. Y en edad también supongo, pero bueno, eso es otra cosa. Bueno, yo tengo, yo tengo ahora mismo Manjaro Plasma con 5.24 y Fedora Plasma con 5.25. Estoy encantadísimo con ambos. Hay pocas diferencias. Por cierto, el otro día buscando, buscando en Google cómo activar el panel flotante en Plasma, me salió tu blog, KDE Blog, y si no es por ti, no sé cómo se activaba el panel flotante. ¿Lo he explicado en mi blog? Sí, 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 sí. Esas cosas me sorprenden también. Sí, el panel flotante que ahora en 5.25, haces clic en el panel para entrar en modo edición y a la derecha, en las ganas que te sale, pones panel flotante y sueltas y se queda como flotando, como en iOS, como en macros. Y cuando maximizas a toda pantalla, se dice normal y cuando sueltas, se ve flotando. Eso me salió tú, me salió tú. Digo, hostia, aquí estaba el tasar aquí. A tope, a tope. Entonces, ¿qué distribución usas tú ahora mismo y qué versión de KDE Plasma? Pues yo siempre he sido usuario y estoy un agradecido a OpenSUSE porque siempre me ha gustado muchísimo esa distribución. Pero sí que es cierto que hace unos cuantos años, pues, por temas de tenerlo todo al día y de reportar errores y demás, me basé a KDE Neon, que es la en la Usure Edition. Actualmente estoy con la 5.25.3, el framework 5.96, todo actualizado a máximo. Y estoy usando Wayland. Como nosotros en Fedora. Yo también he usado Wayland en Fedora y Manjaro, pero lo he puesto en X11 otra vez. No veo todavía necesidad de usar Wayland. Ojo, no he tenido ningún problema se actuando, creo que en Manjaro, con la aplicación de Twitter Cowbeer, que yo uso para Twitter, que la tengo en Flashpack y se ve un poco las letras borrosas en Wayland, en Manjaro, Plasma. Pero bueno, debo decir que en Plasma las aplicaciones GTK se ven muy bien y prácticamente igual no es como antes. Sabes tú que había que instalar X paquetes específicos, GTK, QT, no sé qué, luego y las preferencias. Hoy en día no. Hoy en día puedes instalar un tema, por ejemplo, de ART GTK, y en las opciones de Plasma, para que cuando abran las aplicaciones GTK que tomen ese tema por defecto en vez de eso. Yo uso el de Brisa, tanto en Fedora como en Manjaro y sin ningún tipo de... No hay problemas como antiguamente. En Fedora 525 no he marcado la opción de según tenga el fondo de escritorio te pongas los colorinchis en las carpetas y no lo he usado todavía. Está ahí, ni lo he probado, pero sé que está. Pero que estoy muy contento, muy contento con... No he abandonado a Genome, que tengo mi Fedora Genome en el Slimbook. De hecho, esto lo estoy grabando en el Slimbook One AMD. Y eso, sigo teniendo mi Fedora con Genome en equipos distintos. Es decir, ya no hago dos distros en un solo PC, sino tengo cuatro equipos, cuatro distros. Y tengo mi Fedora Genome y tengo mi Fedora Plasma y tengo mi Manjar o Plasma. Es decir que ahora mismo... Ahora mismo, pues, me habéis ganado porque tengo dos Plasmas contra un Genome. Así que... Pues, ya sabes, tú dices que hace falta de vida a la gente de KDE, pues, tú puedes ser el elegido. Bueno, para ir... Pues, para ir cerrando ya, como siempre digo aquí, tienes total libertad para comentar a la gente que nos escuche tanto en audio que esta charla se subirá también en formato audio porque siempre la hacemos para que no sea necesario prestar atención a una pantalla. Puedes comentar dónde te podemos encontrar a ti en tus proyectos personales, KDE, blogs, redes sociales, etc. Y también a KDE España. Es decir que tú, porque yo KDE Blog casi lo considero como KDE España. Es una extensión de un sub-blog de KDE España o KDE España de KDE Blog. Prácticamente, es decir, toda libertad para comentar dónde te puede encontrar a ti y a KDE España. Bueno, primero decir que KDE Blog es un blog que es independiente de KDE España, aunque yo esté unido a KDE España y que intente colaborar con KDE España lo máximo posible. Es un blog personal. Las cosas que se publican no es porque lo dice el presidente KDE España publica esto, publica lo otro. Eso lo hago yo a mi libre albedrío, que me gustaría que no fuese así, que me gustaría que hubiese más gente colaborando en el blog, pero no lo he conseguido al final. He sido un lobo solitario. Me podéis encontrar con el sobrenombre de Valt Tolkien, de Baltasar y Tolkien del escritor de Los Anillos. Los Anillos. En Twitter, en arroba Valt Tolkien y si no, Valt Tolkien arroba gmail.com. Es un nombre que encontré que no había nadie con ese nombre, con lo cual era fácil encontrarlo en Google. Después, evidentemente, en los comentarios de KDE Blog me podéis encontrar en el grupo de Cañas y Bravas de KDE, de Telegram. La verdad, eso se me ha olvidado. Fíjate que lo tenía apuntado mentalmente. Tengo que tener un grupo público en Telegram, KDE, Cañas y Bravas. Estamos siempre cerca de los 700 usuarios, creo que es, más o menos, pero nunca llegamos. Y ¿qué más? ¿Y KDE España? En KDE España, soy secretario de KDE España y, evidentemente, cualquier cosa que envíéis a la lista de correo de KDE España, ahí os leeré también. Y, bueno, más o menos, eso es todo. Más o menos. Tengo un canal un poco muerto de YouTube, también, pero es esta. Bueno, pues ya sabéis. Aquí estoy, KDE Blog.com, el tuyo, Baltasar, arroba, Valtolki, en KDE España, es KDE guión hispana.rg. en KDE España lo encontráis en YouTube como KDE España, en e-boss como KDE España. El plan es KDE por si queréis pasaros para ver todo lo que acontece en el planeta. En el planeta KDE ahí encontraréis también Samarcoji cada vez que publique algo con la categoría de KDE y en KDE.org. y también si queréis un aparato bueno de 100% que funcione con Genialinus, con solo libre y con KDE Plasma, podéis entrar a Slimbook, slimbook.es y encontrar la edición de KDE que se acaba de actualizar la versión 4. Y además que parte del dinero que se pague por ese dispositivo va a la asociación KDE Internacional. Ahora, muy bien, muy bien, pues aquí le mandamos tanto un saludo por mi parte a toda la gente de KDE, tanto nacional como internacional y también un saludo a la gente de Slimbook que se han portado muy bien conmigo cada vez que me ha hecho falta algo he revisado algún producto suyo. Es otra para socializar, te ves a Valencia y visita las instalaciones que te pague el paquete que no te ha recordado que te dirás. Además, por Valencia ya encontramos un hueco y nos vemos en persona. Ahí está. ¿Qué salió de la pantalla? En Valencia también está mi amigo José GDF del grupo Home Estudio Libre y Atareao puede ser de Valencia también. También está ahí, sí. Atareao también está aquí la charla de Samorejo Geek. Ya sabéis que Atareao también es muy grande en esto de crear contenido. Pues Baltasar Ortega alias Baltolkien muchas gracias por haberte pasado nuevamente por las charlas de Samorejo Geek y muchas gracias por todo el trabajo, todo el contenido que haces sobre tu escritorio favorito, sobre Plasma del grupo KDE y nada, que cuando quieras está nuevamente en tu casa. muchísimas gracias yo y yo haces un gran trabajo aunque tú dices que eres multisistema pero eres un muy buen comunicador y haces mucha difusión del software libre. Pues venga, muchas gracias. 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 Gracias.